El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón ha estado esta mañana en Tarazona, la última de las comarcas que tenía pendiente visitar en toda la comunidad. A las 11 era recibido por el alcalde con quien ha mantenido un encuentro después de firmar el libro de honor. En la reunión han abordado en primer lugar la reordenación competencial de la comarca, en concreto en materia de acción social. Las cuestiones relativas a lo que son la ayuda a domicilio y otras cuestiones dentro de ese mismo marco de actuación. Es desde el ayuntamiento, desde donde se está pagando personal, posteriormente el servicio se presta desde la comarca y es la comarca que posteriormente le paga alguno de esos servicios al ayuntamiento. Bueno, hemos abordado la posibilidad de iniciar el proceso de reubicar la competencia y residenciarla en la institución que corresponde, que en este caso sería la comarca, y vamos a ver cómo se inicia ese camino para buscar la mayor perfección al respecto y no perder lo que es tiempo en caminos tira y vuelta que muchas veces no son necesarios. El fondo de la reunión ha sido evidentemente el asunto de la reordenación competencial. Asunto que, como muy bien indicaba el alcalde, no es que lo hayamos tratado ahora singularmente, sino que es un tema que venimos tratando y del que venimos hablando permanentemente a través de distintas reuniones y desde diversos puntos institucionales. La verdad es que a él le preocupa especialmente el tema de acción social y efectivamente hay algunos aspectos en donde las competencias se están ejerciendo por ayuntamientos, se están ejerciendo por comarcas, y es evidente que es un motivo de preocupación, sobre todo en estos tiempos que corren, en donde es más necesario que nunca ser más eficaz y más eficiente. Y por tanto, las pocas economías que tenemos, de que disponemos, pues que puedan efectivamente aprovecharse al máximo. Bien, yo ya le he planteado al alcalde, él lo conoce perfectamente, el proceso de reordenación como está, lo conoce perfectamente porque él está también como partido político, desde el Partido Popular, conmigo mismo, trabajando en este asunto, y es verdad que en el caso de ellos, pues le urge sobre todo el tema que ha comentado, ha hablado de las ayudas a domicilio, hay otros aspectos y es verdad que es un proceso que debiéramos acelerar, es un proceso que debiéramos acelerar con todas las fuerzas políticas, porque afecta de forma importante a todo el territorio. Otro tema importante ha sido el de la sede comarcal, todavía quedan obras pendientes en la Casa de los Capitanes, Bea Monte se ha comprometido como presidente de la Diputación a colaborar con nuevas inversiones. Están en diferentes lugares dispersos, lo que implica gasto corriente, lo que implica, pues a veces no la mejor funcionalidad en la prestación de los servicios que se pretenden realizar, y por ello yo me he comprometido con el consejero a que como ya hicimos el año pasado, volveremos a ayudar mediante un convenio, mediante alguna subvención vía área 100, desde la Diputación Provincial a la comarca de Talazona del Moncayo, como hicimos a otras comarcas, para que finalicen estas sedes. Congratularme de que desde su condición de presidente de la Diputación Provincial, se ha comprometido conmigo en el despacho, y ahora lo ha hecho público con el presidente de la comarca, de que la Diputación Provincial va a seguir colaborando para que la sede de la comarca pueda terminarse. El Gobierno de Aragón ha hecho un esfuerzo que yo calificaría de muy importante, manteniendo las partidas a las comarcas, y en este caso a la comarca de Talazona del Moncayo, se han mantenido las posibilidades económicas del año pasado, incluso con alguna pequeña mejoría. Pero eso es muy importante, porque venimos de unos años en donde la disminución había sido notable, tanto el año pasado como el año anterior, y este año hemos mantenido el apoyo económico, como digo, a las comarcas. El consejero ha destacado la colaboración del presidente provincial con las comarcas. A mí Luis María Bea Monte me ha planteado en muchas ocasiones su interés por coordinar la acción de la Diputación Provincial con las comarcas. Y a mí me congratula especialmente porque efectivamente el Estatuto de Autonomía marca perfectamente ese deber de colaboración, de apoyo y asesoramiento de las diputaciones provinciales a las comarcas. Es cuestión que hasta hace poco no se había hecho. Se está empezando a hacer ahora, se está empezando a hacer ahora, y buen ejemplo es la parte que está cubriendo el presidente de la Diputación de Zaragoza. Previamente, alcalde y consejero han tratado otros temas. La autorización para la operación de tesorería que había solicitado el Ayuntamiento, de funcionamiento ordinario, ya está autorizada. Y al mismo tiempo también la resolución por la que se autoriza a una persona, en este caso, a Ana Rita Laborda Navarro, a ocupar el puesto de secretaría del Ayuntamiento de Tarazona mediante comisión de servicios, ya que, como bien saben, el anterior secretario de la institución municipal, José María Chapín, ha sido nombrado secretario del Ayuntamiento de la ciudad de Huesca. Quisiera aprovechar la ocasión ante los medios de comunicación, ya lo hice con él personalmente, para agradecer los servicios del anterior secretario, un gran profesional, una gran persona, que ha trabajado durante un buen tiempo en esta ciudad y del que yo les puedo decir que estoy absolutamente satisfecho. Después, Antonio Suárez ha mantenido una reunión con el Consejo Comarcal de Tarazona y el Moncayo, con su presidente Alberto Vala a la cabeza, donde ha conocido las necesidades de la institución.